Hola que tal mi gente, como están? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito más desde su canal iPhone Pro y más Vamos al grano con este video, como lo puedes leer en el título en el video de hoy te voy a enseñar algo super sencillo O que debería ser algo sencillo pero no en todos los casos funciona y es Cómo hacer el arroba en el Magic Keyboard en tu iPad Esto ya lo hice en un video como hacerlo en la Mac Pero ahora tengo un forro o un case de Magic Keyboard en iPad Y realmente no me funcionaba al principio de ninguna forma Parece ser obvio que aquí en el número 2 está la letra arroba y a mí de hecho sí me funciona con el shift y el 2 O sea yo le doy al shift y le doy al 2 y se me pone el arroba como lo pueden ver en pantalla Pero hay personas que esto no les funciona Así que hay una forma muy fácil de lograr esto y también de poder hacerlo de otra forma Por ejemplo vamos a borrar estas arrobas y también está la opción de hacerlo con el botón de opción y la letra Q En este caso lo que me sale es esta letra o A, E junto me sale ahí pero no me sale el arroba porque a mí me funciona con el shift y el 2 Pero yo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo si no encuentras la forma de ninguna forma de hacerlo ni nada Y tú usas mucho tu Magic Keyboard cómo puedes aprenderte esta palabra o cómo puedes hacer para que esto siempre funcione Nos vamos aquí a configuración en la configuración de tu iPad y vas a escribir teclado Ya sea en inglés o en español que lo tengas vas a escribir teclado En la configuración de teclado vas a ir a esta opción que dice reemplazar texto Y pues vas a crear uno nuevo dándole aquí el símbolo de más que está al lado de buscar Le das a más y vas a poner la frase que tú quieras que accione ese texto Vamos a decirte por ejemplo en frase vas a poner la letra arroba si no la tienes ahí con el teclado físico Puedes hacer clic aquí y mostrar el teclado en pantalla O sea dale ahí mostrar el teclado y haces el arroba con el teclado en pantalla Y pues aquí puedes escribir qué palabra tú quieres que se ponga el arroba cuando tú la escribas Por ejemplo así mismo arroba Cuando tú escribas la palabra arroba esto se va a reemplazar en cualquier lugar O sea ya le damos a guardar y simplemente regresamos a las notas y escribimos la palabra arroba Cuando escribas la palabra arroba y le des a espacio esto se va a reemplazar por la palabra arroba O por la letra arroba o por el símbolo o el garabato arroba como le llames Así que es muy fácil Si no te funciona de ninguna de estas formas shift 2 o comando Q Simplemente haz esto en la configuración como te dije y cada vez que escribas arroba Le das a espacio te va a aparecer el arroba Así que nada si te ha gustado no te olvides de dejar tu manita arriba que me ayuda bastante En el crecimiento de este canal y de estos videos Nos vemos en una próxima entrega